Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X. Que bueno amigos de Youtube, soy de Slayer60 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de Omni Espada, Omni Chips de la semana número 3 de Fortnite, son ubicaciones bastante sencillas, así que sin más vamos a hacerlas extremadamente fácil y rápido. Desafío número 1, tenemos los Omni Chips, reúne Omni Chips en campamento cariñoso, así que vámonos directamente a la zona que les estoy mostrando, obviamente la zona de campamento cariñoso, pero les voy a mostrar las ubicaciones exactas de los Omni Chips como debe de ser. Ahora, lo pueden hacer en una sola partida o puede ser en distintas partidas, son total de 3 en cada ubicación. Tengan mucho cuidado con los enemigos porque a inicios de semana está cayendo muchísima gente, sobre todo para encontrar estos Omni Chips. El primero lo vamos a encontrar directamente dentro de lo que sería esta cabaña, tengan cuidado. Aquí por ejemplo reventamos esta recluta que me quería sorprender y los Omni Chips así es como se ven, simplemente hay que pasar encima de ellos y listo, nos los va a estar contando. De aquí nos vamos a ir directamente así más cercanos a la zona de campamento cariñoso, así es muchachos. Vámonos, aquí les voy a poner la cámara rápida. Les recomiendo tener los escudos bastante altos porque los pueden eliminar. Ahora, aquí en lo que sería esta parte del lago vamos a encontrar el segundo Omni Chips y finalmente el tercero y último de esta zona lo vamos a encontrar en la parte debajo del puente. Así es, extremadamente sencillo, simplemente hay que pasar encima de ellos y les repito, puede ser en una sola partida, puede ser en distintas partidas por si los llegan a eliminar, no hay problema, el chiste es simplemente pasar encima de ellos y estos Omni Chips nos ayudan a personalizar lo que sería el pico de batalla de esta temporada. Desafío número 2. Reúne Omni Chips en el santuario. Un total de 3 nuevamente. Vámonos directamente a esta zona del santuario. Nuevamente es una zona que van a estar cayendo muchísimos enemigos, sobre todo porque quieren agarrar estos Omni Chips. El primero lo vamos a encontrar en la zona alejada del santuario. De hecho, les recomiendo caer directamente aquí como primero, ya que estas rutas que les estoy mostrando serían las más rápidas para agarrar entre ellos. El segundo lo vamos a encontrar justamente en medio del mapa. Aquí lo estamos viendo en la parte de arriba. Directamente pasamos encima de él y listo, lo estamos recolectando. Y finalmente el tercero y último está de hecho bastante cerca a esta ubicación. Lo vamos a encontrar nuevamente a lo que serían las afueras del santuario, pero justamente del otro lado. Ahí lo estamos viendo. Pasamos encima de él y listo. De esta manera completamos todos los Omni Chips de la zona del santuario. De hecho, siempre van apareciendo también en el minimapa, para que tengan justamente eso en consideración. Recuerda seguirme en mi canal de Twitch TV, Desley Resenta. Esto fue mostrado previamente en stream en mi canal. Desafío número 3. Reúne Omni Chips en estación de sinapsis. Un total de 3. Este la verdad es que estaba lleno de enemigos. Lo intenté varias veces hasta que finalmente lo pude hacer en un solo video. Puede ser en una sola partida, puede ser en distintas partidas. La primera lo vamos a encontrar muy cercano a lo que sería este pequeño lago, este pequeño estanque. Aquí lo estamos viendo. El segundo lo vamos a encontrar justamente en la parte de arriba de lo que sería este pequeño estanque. Muy sencillo. Está cayendo muchísima gente por alguna razón en la estación de sinapsis. Hay algunos desafíos de esta semana y es por eso que están cayendo todos por aquí. Aquí directamente, como vemos, está el segundo y finalmente el tercero. Y último lo vamos a encontrar prácticamente en una de las entradas principales de lo que sería la estación de sinapsis. Aquí, como vemos, directamente subimos y listo. Ahí lo estamos viendo. Extremadamente sencillo. Cuando conocemos las ubicaciones, aquí nuevamente, ya son tres Omni Chips y estaríamos completándolo en un par de minutos. Extremadamente sencillo conociendo estos lugares exactos para conseguirlos. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Disley Resenta en todos lados. Facebook, Twitter e Instagram. Esta fue la guía completa de misiones, desafíos de Omni Espada para conseguir todos los Omni Chips. Recuerden, aquí abajo en la descripción y como pantalla final, les dejo la guía completa de desafíos de la semana número 3 de Fortnite. Soy Disley Resenta y nos vemos hasta la próxima. ¡Y gracias!